Pues resulta que en Los Ángeles, en el sur de California, hay una revista que es súper famosa que se llama El Aviso. Fíjate, esta revista tiene 33 años y tiene más de 355 mil ejemplares que salen semanalmente. Y el Güero Cabaretero y su servidora estamos ahí escribiendo semanalmente. Y esta semana vamos a tener un editorial que hablamos de la confesión que hizo aquí Lucía Méndez hablando del acoso que se ha visto presa con Verónica Castro. Entonces todo eso lo pueden encontrar. ¡Adelante, Leito! Ah, mira. Espera que Leo se le fue la luz. ¡Leo! ¡No pagó la luz! Bueno, esta es la revista, la puede encontrar usted en los puestos de revista, también en todos los negocios. Fíjate que es muy buena porque tú de repente llegas allá y quieres, por ejemplo, comprar un vestido de novia o necesitas un abogado, necesitas un plomero. Es la revista donde te va a dar todo, toda la información. Bueno, vamos a saludar El Aviso. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Y somos muy mayos porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Somos los agentes Águila Blanca 001 y Comaye 0000 hasta que se te canse el dedo. Encubiertos en la farándula y no cubrimos a nadie. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete, tete. Si te quieres enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué de los famosos, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like. El programa que deja a los famosos desnudos ante tus ojos. Y campanita, tan, tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news, agente 001 y... ¡000! Con nuestra red de cucarachas informantes. Hacemos un batucazo con nuestra garganta ametralladora informática. Es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. ¡Porque esto es un chisme no like! ¡Porque esto es un chisme no like! ¡Porque esto es un chisme no like!